¡Hermanito! ¡Déjame ir medio hermanito! ¡Pix Aveli! ¡Soy yo tu bacán! ¡Mister hermanito! ¡Me dejas medio hermanito! ¡Anda súper padre hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Me dejas hermanito! ¡Medio! ¡Me dejas medio hermanito! ¡Este! ¡Sico Aveli! ¡Me dejas! ¡No me dejas hermanito! ¡Me dejas hermano! ¡Muchas gracias hermanito! ¡Perfecto hermanito! ¡Van a ver a mi poderoso Leon Midleiner! ¡Primero Sandro Manuel Granados apostador del día hermanito! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lota de 500 lucas! ¡Albertito! ¡Mir narcos de narcos ha llevado! ¡Mire este concha! ¡Me hermano! ¡Está con hacks! ¡Está con hacks gente! ¡Está con hacks! ¡Hacks gente! ¡Está con hacks! ¡Está con hacks! ¡Cómo ch** me puede levantar rápido! ¡Hmano! ¡Me está delegando todo! ¡No puede ser hermano! ¡No puede ser! ¡Eguardo lo tiene ahí! ¡No! ¡El mago! ¡No puede ser hermano! ¡Qué es Osuo! ¡Tú eres muy bueno! ¡Me gankearon 3! ¡Me gankearon 3! ¡Cuidado! ¡Avícen sus listas! ¡Me han gankeado 3 gente! ¡Cuidado! ha bajado el chabufín el invoker tengan cuidado mi gente, estaba bajando el otro tambien me han gankeo 3 almasura soy yo que fue? que es lo que? se perde 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 la buena comandercita no amarras lo tienes a tu costa al chaman no lo amarras el chabufín estaba lejos ¡El chabonfín estaba lejos, hermanito! ¡Bronquear! ¡Podemos bronquear! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Busquemos! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Busquemos! ¡Oh, hell yes! ¡Algo! ¡Algo! ¡Dentro! ¡Qué rico, hermanito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me reventó los hijos! ¡Mira la huevada fetita! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Guérante! ¿Este? ¿Este se ven? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siete añitos sin vida y la beba se convió eso en una semana o ello. En un tono, hermanito. No en una semana. En un tono. ¡Oye! 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 ¡Mierda! ¡Amarla! 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 ¡Segunda! ¡Amarla! ¡Amarla! ¡No! ¡No! ¡Será bajas! ¡Amarla! 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 ¡Espera! Toma, toma esto, toma esto, te da algo Te da algo, super loco Este huevón se le saca el cerebro, mano Me quitaste que venda Cuidado la comensi Comensi, ¿me lo serás? Amarados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, la calle Mideos de zapallo, concha Mideos de zapallo 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 Me dejó morir, weón Amar a mi Ay, la mierda Amar, entró una basura Saca, hermano de Dios Amar, este es otro guardo Ya perdimos, weón Corre, paja, los astu Esa comanda, eres una bruta, weón Esa comanda, weón Y una bruta, eres una basura Y un puto y huevo metido, cagada Calla, cagada De maca Puta, no, que chingos te voy a echar Es la cagada de mierda del ching, weón Saca, chingos Y me echo tu concha Puta, gente Me pago, me descompo con la plata, weón Mare, gente Minisoles, oh Pasa tu plaza nomás, panzón Puta, que asco, hermanito